La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal entregan un balance satisfactorio con relación a las tres primeras semanas del mes de diciembre. Durante estos días se ha reducido considerablemente la accidentalidad en la jurisdicción del municipio. Para esta temporada de decembrina se entrega un balance muy satisfactorio, la accidentalidad ha reducido, cabe anotar que se han incrementado los controles operativos a vehículos, a toda clase de vehículos para revisar su documentación, tanto al vehículo automotor como al conductor. La falta del seguro obligatorio continúa siendo una constante en muchos de los vehículos requeridos en estos operativos de control. No solamente las labores de los agentes de tránsito son sancionatorias, tenemos mucha labor educativa, prácticamente diarios se están haciendo puestos de control en diferentes partes del municipio, donde se enfatiza la responsabilidad de tener la documentación al día, conocer las normas de tránsito, respetarlas, difundirlas, para poder tener una movilidad más segura. Los puestos de control arrojan mucho conductor sin el SOA, el seguro obligatorio, conductores que presentan seguros vencidos de más de un año, pues entonces es donde se observa la poca responsabilidad que tienen para conducir un vehículo automotor, donde no miden las consecuencias al momento de tener un choque contra un tercero o contra un objeto fijo. Sabemos pues que lo que es el motocicleta, casi todas las infracciones de la motocicleta dan inmovilización del vehículo, lo de faltarle más de dos luces, no tener la revisión tecnomecánica, conductor sin licencia de conducción, pues que hay inmovilización en el lugar de los hechos, ya pues según la infracción donde da inmovilización en patios autorizados y a la sanción de, por ejemplo, el del SOA de 30 salarios mínimo legales diarios vigentes. Desde la Autoridad de Tránsito se hace un llamado a la comunidad a continuar con el buen comportamiento durante el resto de las fiestas, de fin y comienzo de año.